Tenemos al padre de la patria. ¿Quién es? San Martín. Tenemos a la madre de la patria. Madre de la patria tenemos. Es María Remedios del Valle. No tenemos a la trans de la patria. ¿Alguien me recuerda a las partes de la semilla del maíz? Plúmula, endospermo, radícula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!